La medida estudiada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso salvadoreño establece la reforma al Código Penal para que las personas procesadas por defraudación al fisco y que se acojan a una excusa absolutoria, paguen el monto defraudado más un 200% adicional antes de que finalice la audiencia inicial. La actual legislación establece que no se impondrán penas de prisión a los acusados que en cualquier momento del proceso paguen impuestos evadidos más intereses y multas. Según cifras oficiales, entre 2015 y 2018, el Ministerio de Hacienda de El Salvador envió a la Fiscalía General de la República 464 avisos de delito de defraudación al fisco, de los que 109 fueron llevados ante los tribunales. Estos procesos suman más de 61 millones de dólares, mientras que el monto de los casos que no han pasado al sistema de justicia ascienden a más de 72 millones. Según cifras del Ministerio de Hacienda salvadoreño difundidas por el medio estatal Transparencia Activa, solo en 2016 los empresarios de El Salvador evadieron más de 1.038 millones de dólares en impuestos, monto que equivale al 29,3% de los ingresos estatales de ese año. En los últimos años, El Salvador ha vivido una crisis financiera por la baja en la recaudación tributaria y la falta de acuerdos en el Congreso para solventar deudas relacionadas con las pensiones y la misión de bonos y letras del Tesoro.